Clamando por el servicio de agua potable se encuentran más de 20 familias que habitan en un sector de la comunidad de San Pedro en el municipio de Estelí. Tenemos todos los detalles con Juan Francisco Dávila. El pozo del cual se abastecen de agua al parecer no ha disminuido su caudal, pero más de 20 familias que habitan en el sector 4 o el Turrión en la comunidad de San Pedro, a unos 3 kilómetros al este de la ciudad de Estelí, tienen 11 días de no contar con el vital líquido. Tenemos niños en clase, los mandamos sin bañar y estamos agarrando agua, los vamos a la quebrada, que es contaminada. Lo que no hay es presión en la llave, pues en el pozo. No le dan la presión adecuada y no le dan el tiempo adecuado para que el agua pueda subir. Esa es la dificultad que tenemos nosotros. Entonces no es que sea achicado. No, el problema son las personas que están manipulando esas llaves. Los lugareños quienes hacen uso de dos grifos públicos aseguran que debido a la falta del agua potable, además de estar indefensos para hacerle frente al contagio del coronavirus, se corre el riesgo de que se registre un brote de otras enfermedades infecciosas. Tener la higiene principalmente, entonces eso es lo que nos preocupa y sinceramente nos gustaría que nos presten atención a este llamado porque nosotros necesitamos del vital líquido. En nosotros nos toca caminar un kilómetro para poder agarrar un poco de agua. Tenemos 30 familias que habitan aquí. Nos levantamos a las 12 de la noche y no hay agua. Nos levantamos a las 2 de la mañana y no hay agua. De ninguna forma, de la hora que lo levantemos, no hay agua. Y nosotros aquí estamos secos. Los afectados afirman que en varias ocasiones han planteado ante los representantes de la empresa nicaragüense de acueductos y alcantarillados en Acal sobre la difícil situación que atraviesan. Sin embargo, hasta el momento no encuentran una respuesta. En Estelí, Juan Francisco Dávila, Acción 10.